Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Anuela Díaz y les doy la más cordial bienvenida a esto que es Síntesis Televisión. Y hoy, lunes 16 de mayo, esta es parte de la información más importante hasta el momento. Toda la fuerza del Estado para culpables en Choapan. Síntesis Televisión reconoce la labor de los maestros oaxaqueños. Sección 22 marcha por Día del Maestro. Comparecen por caso Textitlán ante el Congreso local. La Secretaría General de Gobierno, Irma Piñeiro Arias, aseguró que castigarán con toda la fuerza de la ley a los culpables de los hechos ocurridos en Santiago, Choapan. A continuación, los detalles. Vamos a enfrentar con toda la fuerza de la ley. No permitiremos que se violente de esa manera para favorecer a un grupo, señaló enfática Irma Piñeiro Arias, Secretaria General de Gobierno, al hablar sobre los hechos ocurridos en la comunidad de Santiago, Choapan, en la agencia de Santo Domingo, Latani, en donde un grupo armado emboscó a un conjunto de personas, asesinando a nueve de ellas y dejando heridos a diez más. Piñeiro Arias señaló que los hoyoxisos se dirigían a esta agencia de la región del Papaloapan para instalar el comité municipal que había sido convocado por el Instituto Estatal Electoral debido a los conflictos postelectorales ahí gestados desde la pasada jornada. La funcionaria lamentó esta emboscada que al parecer se dio debido a conflictos partidistas que no tienen que existir en la comunidad, pues es regida por usos y costumbres. Comentó que los hechos ocurridos reflejan los intereses que aún pretenden alcanzar los grupos de poder que existen en esa comunidad, por ello no permitirán que sigan aconteciendo este tipo de conflictos que dañan a la comunidad oaxaqueña. En esta agencia ya se habían realizado tres reuniones con los grupos involucrados, incluso el IES sabía de las recomendaciones para frenar la instalación del comité municipal. Sin embargo, lo que parecía un acuerdo entre los agraviados se reveló en forma violenta. En temas más amables y en el marco de la conmemoración del Día del Maestro, Síntesis Televisión reconoce la labor de quienes día a día entregan sus vidas y conocimientos con el único objetivo de preparar a la sociedad para un futuro más exigente. A continuación le invito a ver lo que nuestra compañera Lisset Mendoza preparó para esta importante fecha. Es gracias a la labor de los docentes que una persona llega a triunfar en su vida laboral, pues los conocimientos que nos imparten desde el nivel preescolar hasta el nivel superior son las herramientas que toda la vida vamos a utilizar. Por eso en este Día del Maestro, Síntesis Oaxaca les hace un merecido reconocimiento. Vamos a ver el siguiente material que les preparamos. Muchos piensan que la labor de estar frente a grupo es una de las actividades más sencillas que se pueden realizar. Situación que la mayoría de las veces se convierte en toda una odisea, mucho más cuando se trata de pequeños estudiantes que apenas inician con su educación, o más aún cuando los educandos padecen algún tipo de discapacidad. Es por eso que esta gran labor que realizan los maestros no puede quedar inmersa, y el pasado 15 de mayo, desde hace más de 50 años, se celebró y se reconoció a todas aquellas personas que un día tomaron la decisión de afrontar el reto de enseñar. Bueno, la labor del docente, cuando tenemos así, compromisos para enseñar a los niños, trabajar con ellos, es muy gratificante, vemos muchos frutos. Hay compromisos en cuanto a la responsabilidad en horarios, llegada, preparar la clase, ver qué materiales vamos a utilizar, en qué momento podemos hacer algunas otras actividades que nos competen como docentes, ver que los niños tengan suficientes conocimientos que les sirvan para esa vida que desarrollan en el día, en toda su vida, no nada más, digamos, nosotros como maestro de educación primaria o de educación especial, debemos saber proyectar qué nos gustaría a nosotros enseñarle para que los niños tuvieran las armas necesarias para defenderse o poder ser alguien posterior, ser un adulto con productividad. Aunque esta labor magisterial se complica cada vez más, cuando al menos en el estado de Oaxaca, se tiene que lidiar con la imagen del maestro que cada primero y 15 de mayo sale a las calles a exigir el cumplimiento de un pliego de demandas. Nosotros como maestros y como gremio nos hemos encargado de desvirtuarla bastante y vemos que es muy complicado porque ya nos metimos en otros ámbitos que ya no nos corresponden como docentes, o a lo mejor sí, porque son modificaciones de estructuras, modificación del sistema educativo, modificación del sistema económico y que vemos que el docente también se pierde en esa gran magnitud que tenemos y al no tener claros nuestros objetivos o nuestros parámetros, pues se nos complica. Ante esta situación hay que dejar claro que la educación no es solo una labor que compete a los maestros, pues en el hogar estos cuentan con sus mejores aliados, los padres de familia. Es un trinomio, ¿no? Papás, maestro, alumno, pero aquí ya vemos que están metidos dentro de una sociedad. Esa sociedad también influye muchísimo dentro de ese trienio, ¿no? Digamos, el docente sí puede enseñarle muchas cuestiones cognitivas, pero las cuestiones culturales, las cuestiones de conducta y todo eso van a depender muchísimo de la familia, de los valores morales que se manejan dentro de la familia. Por todas estas situaciones, el cariño que brinda un alumno a un maestro es invaluable y gracias a él, los docentes llegan a convertirse en los segundos padres de los estudiantes. Para mí es muy importante tener ese objetivo claro, saber que yo puedo apoyar a las nuevas generaciones, hacer alguien, algo y tener ahora qué tanto puedo apoyarlos, qué tanto saber inducirlos, no decirles aquí está, sino que ellos sepan resolver sus problemáticas. Eso es enseñar, ¿no? Para los maestros, educar es más que una vocación, es un proyecto de vida, un espléndido lazo que involucra una mirada plural, entrega y reto, reconocimiento, aprendizaje y legado. Para los que vienen atrás, sitio de lucha y ternura, el aula es un horizonte de luz donde impulso, trabajo y energía transforman la soledad en misión cumplida y colaborativa. Por lo que todavía es tiempo de agradecerles y mostrarles su reconocimiento a través de un abrazo a todos aquellos maestros que contribuyeron a la formación de ustedes como personas. Es de reconocer la labor que todos los maestros realizan, pues su único compromiso es enseñar a la niñez oaxaqueña. Para Síntesis Televisión, Lisette Mendoza. Le recuerdo que puede seguir informado a través de www.periódicosintesis.com.mx-oaxaca. Así también lo invito a consultar nuestro semanario que ya circula en toda la capital. Es momento de hacer un corte comercial y regresamos con más información. La Secretaría de la Defensa Nacional presentó ante los medios de comunicación a Martín Beltrán Coronel, alias El Águila, quien fue detenido en un exclusivo fraccionamiento de Zapopan, Jalisco, junto con cuatro cómplices, dos hombres y dos mujeres. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que recabe el INEGI muestra que en el primer trimestre del año, 28.5% de la población ocupada laboraba en el sector informal, de acuerdo con las recomendaciones internacionales. Según especialistas del Centro de Investigación de Economía y Negocios del ITEMS, esto se traduciría en 12.7 millones de personas. Desde el sábado, el precio de la gasolina y el diésel se incrementó tal y como lo programó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el objetivo de reducir el diferencial del precio nacional de los combustibles con el de referencia en Estados Unidos. De esta manera, el aumento al precio de la gasolina magna es de 8 centavos. La gasolina premium, por su parte, se incrementó en 4 centavos y el diésel, 8 centavos. El gobierno mexicano lamentó la promulgación de la ley H.B. 87 en el estado de Georgia, Estados Unidos, al considerar que criminaliza la migración y abre espacios para la posible aplicación indebida de la ley por parte de autoridades locales. A fin de conmemorar el Día del Maestro y continuar con su lucha por mejores condiciones laborales y de tipo social, el pasado domingo, el Magisterio Oaxaqueño, aglutinado en la sección 22 del CENTE, marchó del crucero de Viguera con destino al Zócalo Capitalino. Fueron cerca de 20.000 profesores los que reclamaron solución a sus demandas que residen en la presentación con vida del profesor Carlos René Román Salazar y luchadores sociales desaparecidos en años anteriores. De igual forma, pidieron castigo al exgobernador Ulises Ruiz Ortiz y demás responsables de las agresiones perpetradas durante el 2006. Cabe destacar que luego de la asamblea realizada el pasado sábado, se determinó un nuevo plazo para que el gobierno dé respuesta a las demandas del Magisterio, siendo el próximo 23 de mayo cuando este gremio decida iniciar el paro indefinido de labores y la ampliación de su plantón en el Zócalo Capitalino. Durante su comparecencia ante el Congreso local y luego de los hechos ocurridos en Santiago Textitlán, la titular de la Secretaría General de Gobierno, Irma Piñeiro Arias, detalló la complejidad que para el Estado representan los conflictos agrarios que obedecen a la relación orgánica de las comunidades indígenas con las tierras que ocupan, aunado a la insuficiencia de la legislación para reconocer los derechos territoriales y la falta de aplicación de un marco jurídico en materia agraria. Los conflictos agrarios no solamente involucran a la Secretaría General, dijo Irma Piñeiro, ya que también inmiscuyen la seguridad pública y a la Procuraduría General de Justicia del Estado. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública en Oaxaca, Marco Tulio López Escamilla, fue llamado a comparecer por los mismos hechos violentos, en donde presuntamente policías estatales agredieron a mujeres indígenas de la región. En su discurso, López Escamilla justificó en todo momento el actuar de la policía, aseverando que este intervino en Textitlán para hacer una evaluación de terreno y solucionar el conflicto agrario que desde 1951 existe en la población. Enfatizó que en todo momento contó con el respaldo de la autoridad municipal. Evitella Ramírez Pacheco, ex tesorera municipal de San Juan Cochocón, anunció que se ha iniciado el proceso penal para castigar a los responsables de la agresión que sufrió el pasado 10 de mayo, y la detención arbitraria por más de 32 horas, argumentando que había desviado 9 mil pesos del recurso de la agencia. Para tal efecto, indicó que cuenta con el respaldo de la comisionada de Derechos Humanos, Heréndida Cruz Villegas, la directora del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, Anabel Sánchez López, y de la diputada Ofrocina Cruz Mendoza. Asimismo, la ex tesorera manifestó que detrás de la presunta exigencia de transparentar recursos, fue víctima de un delito de género, pues a un mes y medio de haber ascendido al cargo, el profesor Agripino Melchor Guzmán incitó a 50 pobladores para destituirla, argumentando que en Cochocón mandan los hombres. Declaró que teme por su vida y la de su familia, pues debido a que intentó aspirar a un cargo político en la comunidad, ha recibido amenazas. Ellos no aceptan que nos gobierne la mujer, siempre lo han dicho. Pero si no tiene la actitud de los hombres en esta comunidad, no únicamente de un sector. No de los hombres, más de los hombres. Entonces, el problema no fue tanto el recurso, sino más bien que por ser mujeres no les permiten aspirar a ascender al cargo. Sí, y ellos nos quieren dominar porque son hombres y debemos hacer lo que ellos dicen. Por eso me estaban obligando a pagar ese dinero que yo no me agarré. Durante la instalación del Consejo de Desarrollo Municipal, el director de Obras Públicas David Prieto dio a conocer la priorización de Obras 2011, en la que se ejecutarán 216 acciones con recurso propio y federal, el cual asciende aproximadamente a 2.900 millones de pesos, que beneficiará a las tres agencias, así como a la cabecera municipal de Oaxaca de Juárez. Los términos para definir la priorización de obras consistieron en atender la parte del municipio con mayor rezago en infraestructura básica para introducir agua, luz y drenaje, en tanto que en agencias más urbanizadas se pavimentará y se construirán números de contención. Teniendo como sede la capital oaxaqueña, se realizó el V Foro Regional de Economía, cuya finalidad fue recopilar opiniones y precisar un diagnóstico en materia de finanzas. Estados como Hermosillo, Guadalajara, Chihuahua y Campeche fueron sede de los anteriores foros, donde se concluyó que es necesaria una política de Estado menos asistencialista y más enfocada a establecer políticas públicas claras para el desarrollo regional y que el Estado mexicano aliente el crecimiento y participación de las empresas y sociedad. La idea para profundizar las opiniones respecto al tema es reforzar estos foros con la creación de tres más en diversos estados y finalizar con un debate acerca del papel que juega el Estado en la toma de decisiones del país e instaurar un eje que rescate el Estado regulador y los bienes de México que al estar monopolizados hacen que los productos sean más caros, repercutiendo en la economía de los pobladores. Es momento de hacer un corte comercial y regresamos con más información.